Hoy en nuestro programa Bien de Bien, tenemos una misa y vacilón de película. Al recibir a parte del elenco de la nueva producción cinematográfica de Roberto Ángel Salcedo, mi suegra y yo. Con nosotros, la rubia de América. Completa y experimentada artista dominicana con más de 40 años de carrera exitosa. Ella es Charitín Goico. También nos acompaña Francisco Sanchis, destacado cronista social, comunicador, productor, asesor de imagen, ahora actor, quien a cada faceta le imprime su sello chiquicaro. También con nosotros en esta misa y vacilón, una de nuestras consentidas, la merenguera, comunicadora y ahora actriz, Tuesca. Completamos la mesa con Fernando Pucheu, un joven comediante de la nueva generación quien además incursiona en la comunicación y como actor de cine, de la misa al vacilón en una mesa estelar. Así que sean bienvenidos, Charitín Goico, Francisco Sanchis, Tuesca y Fernando Pucheu, a la misa y vacilón de Bien de Bien. Bueno, señores, ya vieron quiénes son nuestros invitados a la misa y al vacilón de Bien de Bien la noche de hoy. Vamos a dar otro fuerte aplauso para la rubia de América, Charitín Goico. Qué bueno. Reiterado el aplauso, así no bastó con el de la presentación. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Aguiló. Ay, Dios mío, Aguiló. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Solo soy yo. Ay, Dios mío. No le vas a decir nada, Aguiló. ¿Por qué tú no vas a decir nada? Es que estoy emocionado, Aguiló. A Charitín, ahí. Y la tienes. A la rubia de América, a Charitín Goico. Esa es un honor para nosotros, Charitín, querida. Aguiló, y buena que está, Aguiló, ¿eh? ¿Tú estás yendo? Respétala, por favor. Respétame, Charitín. Porque eso no son expresiones para una dama como Charitín. Yo te puedo utilizar eso en su tigraje de barrio. Y con gente de su confianza. Pero Charitín es una mega estrella. Exactamente. Usted tiene que darle su porte y su trato como tal. Hay que re-sustrar. Por más humilde que usted la vea tratándole, no es para que usted coja confianza, niñeco. Está bien. Disculpe, señora Charitín Goico, o querida rubia de América. Tú estás bien, estás bien. Permítan expresarle. Entonces, con todo respeto, que usted está boina. ¿Qué, qué, qué, va a probar? Sí, pero me gustó, me gustó eso. Charitín, el tigraje de tuta buena, hace mucho que no lo oyes. Eh, no. Espérate. No, que es que yo nunca lo oía mucho. Tú no lo oía mucho. Porque yo era como, estaba así, como que no estaba buena, era mujer flaquita, como que era... Nunca yo recuerdo que alguien que volteara para aspirarme. Te lo juro, de verdad, de verdad. A mí, no había piernas, no, de verdad. Pero tú no eres mujer preciosa. Pero no, yo no me fijaba, lo que sea, para mí era como que eso, eso no existía conmigo. Era ciego. Don Elín me hizo el favor a mí. ¿Qué tú ibas a decir, señor Diego? No, no, que la gente tenía crockling aquí. Si, vale, eran ciegos, no sé. No, eso se llama modestia, eso se llama modestia. Modestia. Simple y sencillamente, ella está dándose lo que vale, es una mega estrella, y no es verdad que se va a estar ensalzando. Ahora, Tueca, ¿cuándo fue la última vez que te dieron que buena tú estás? Ahorita en el camerino yo. ¿Cuándo? Me niego que es un fresco, que no me puede ver. ¿Se lo dijo también? Se pone mal y nada más y dice, tú estás buena, tú estás buena, tú estás buena. Ya, ya. Y a ti, Francisco, ¿cuándo fue la última vez que te dieron que tú estás buena? En el camerino también. ¿Tú estás? Está bueno, porque yo no ando esperando que nadie me diga nada, mi amor. Para algo existe El Espejo, que es tu mejor aliado y tu mejor consejero. El Espejo. ¡Qué lindo! Entonces, los que nos dedicamos a hablar de los demás, tenemos siempre que vernos en El Espejo. Perfecto. Entonces, Pucheo, tú te viste en El Espejo, ¿y qué tú dijiste? Yo dije, bueno. No, tú sabes que el terror de la gente que se ve bien, que, bueno, prácticamente cualquiera se puede ver bien, pero el terror mío, por ejemplo, es pasar frente a una escuela pública. ¿Y por qué? Cuando salen tú esas muchachas de escuela pública, te dicen de todo. O sea, es increíble la cantidad de cosas que saben esas muchachas de escuela pública. Te ven con esa melena y te dicen cualquiera. Y piropo. ¿Y qué te dicen? ¿Verdad? Ah, pues te piropean. ¡Niñeco! ¡No, no! Una vez iba caminando y se me meten dos. Y me dicen una, métete por el medio para llevarte. ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Y qué tú hiciste? Me asusté. Claro que sí. Claro, me imagínate. ¿Y qué? ¿Eran hombres o mujeres? No, mujeres. Ah, dos mujeres. Yo tuve una experiencia también un poco traumatizante para mí. Pero no fue una escuela pública, fue una cárcel. No, me imagínate. O sea, que yo era en uno de mis mejores amigos cuando yo estaba en la universidad. Cayo prensa. Estaba estudiando, no, derecho. Y le tocaba ir a la universidad a algo de una pasantía, qué sé yo, una prueba que tenía que hacer algo. Y me pidió que fuera con él. Yo tengo 48 años de edad. ¿Tienes tú? Jovencito. Soy un niño. Óyeme, yo creo que hasta mi muerte, que voy a vivir como hasta los 110 años. Tú presumes. En ese trayecto de medio kilómetro que yo caminé, jamás me habían dicho tantas cosas. ¿Verdad? Lo preso. No. Pero Charistín, yo duré 48 horas encerrado en una habitación. No me digas. Carne fresca. Dime tú a este personaje caminando en una cárcel. Este hombre. Dime tú. De hombre. De hombre. No, no, no. Tienes que volver a la cárcel. Por un lado me sentí traumática, pero por el otro me sentí realizado. Con la autoestima allá arriba. Mi autoestima duró 10 años, mi amor, en el tope. Y cuando tú metías mal, tú lo que hacías es que te recortabas de todo lo que te dijeron los presos. Algo publicable de lo que te dijeron los presos. No, no, no. Es que eso es impublicable. En ese tipo de ambiente, lo que se dice, no se puede publicar. A partir de ahí, las fantasías tuyas sensuales cambiaron. No, 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 para nada. Tú sabes que yo no tengo ahora mismo fantasía porque todas las he hecho realidad. Ya. Incluso la última vez que yo vine aquí, la última vez que yo vine aquí todavía tenía ciertas. Y después que salí de aquí dije, ¿por qué no hacer la realidad? Yo no sé si mañana. Oye, me voy a perder la vida. ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste a la Victoria o a Banajayo? La llevé a cabo. No, no, no tengo cosas de cárcel. Al contrario, eso es con traumas. ¿Verdad? Se traumatizó todo lo que viste o lo que viste. Eso es un ambiente bastante deprimente, muy difícil, tanto para el que está ahí dentro como para el que va a visitar. Óyeme, y tiene mucho que ver con los sentimientos. Sales como con ese sentimiento de depresión, de soledad, de que tú no tienes la libertad. Entonces yo creo que eso para mí, pensar en eso me impacta. Eso fue lo que te traumatizó y lo que te hizo pedir para todos los hijos. No, 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 lo que me traumatizó fue todo lo que me dijeron. Porque no habías hecho alguna vez. Cumplida está. Bueno, señores, hay una película que comienza, la película dominicana de Roberto Ángel Salcedo. Este grupo, como ya ustedes vieron en la presentación, forman parte del elenco de esta película en la cual Charitín Goico tiene un protagónico y nosotros nos sentimos muy honrados incluso de participar contigo y de tenerte en el programa. ¿Qué puede decir Charitín Goico, una megaestrella, con tantas cosas hechas, con tantas cosas logradas, tantos triunfos de esta experiencia reciente del cine dominicano? ¿Cómo tú puedes definir? ¿Cómo te sientes? Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa. Tengo que decir, la expresión es maravillosa. Porque en mi país me encontré con un elenco de gente joven bárbaros en la comedia, en la actuación. Una cosa que me impresioné, con todo el grupete, toda esta gente que están aquí. Más otras personas que también no saben que tú estuviste ahí. Johnny, Chedi, Manolo, toda esa gente. Bolívar, todos. Y realmente Roberto. Me encontré también con un orden, una disciplina a la hora de hacer una película, que era como si estuviera en Hollywood. Dice, pero ¿qué es esto? Hasta la hora tal cosa, hasta la hora tal cosa. Mañana la ropa esta, esta y esta. La gente que te la ponía. Era una cosa impresionante. Una armonía muy grande. Me gustó mucho mi país. Un grupo de actores y actrices muy bien dirigidos, pero sobre todo con mucha armonía linda. Y eso me hizo sentir muy feliz. Por eso digo que es maravillosa mi experiencia de la suegra. Y el personaje de la suegra, cuéntame, ¿cómo te identificas tú con él? No, con este nada. En absoluto. ¿Tú eres una buena suegra? Bueno, sí. Porque yo no, acuérdate que el asunto de los suegros es no meterse en lo que no le importa la vida de sus hijos. Ya, y tú no estás metiendo. ¿Por qué tú no con el niño? ¿Por qué te comiste eso? Eso no es problema mío. Yo, en mi casa, yo mando y dirijo mi casa. Pero no la casa de otro, que mi hijo se casó con otra persona. Y mi hija también. Y me adoran, me adoran mis, mis, mi hierro y mi nuera me quieren, por algo me quieren tanto. Será porque no me meto mucho con ellos. Pero los adoro, los adoro a todos. No, yo no me meto en nada. Y esta, esta película, usted va a ver. Pero mucha gente va a identificarse con ella también. Por supuesto. Porque hay muchas suegras que hay mucha gente que se me entiende. Porque hay suegra como la que tú vas, la que encarnas. Sí. Hay suegra, hay suegra. Entonces, ¿tú eres una suegra necia o una suegra simpática? En la vida real. En la película. En la película, no, no se puede aguantar. No se aguanta. Y Francisco, ¿qué rol puedes tú compartir con nosotros? Déjame decirte que la palabra para describir a la suegra es impertinente. Laura, Laura. Laura, que es el personaje. Es una cosa. Bueno, mi personaje se llama Luigi. Yo soy el mejor amigo de Laura, el personaje que hace Charitín. No tengo una profesión definida dentro de la historia. Lo que soy es amigo de ella. Soy muy intenso. Y muy pintoresco. Recibo mucha agresión de parte de ella. ¿Cómo fue, Ñuñeco? Fue cómodo ahí, el personaje intenso. Sí, bueno, porque se parece un poco a mí. Pero me tengo, óyeme, que morder mucho la lengua porque recibo mucha agresión, ¿eh? De parte de la suegra. Una relación de amor y odio. ¿Cómo de cómo? Hay una relación de amor y odio. Pero una experiencia extra... Yo pienso que maravillosa, extraordinaria. Eso que Charitín decía ha sido muy importante para todos los que trabajamos. Estar en un ambiente de mucha armonía y de un verdadero trabajo de equipo. Sí. Donde tú notabas que había alguien que dirigía, alguien que producía. Y cada persona se encargaba de su área y lo hacía de una manera eficiente. Además, compartir con tanta gente profesional. Tú sabes que una de mis mayores enseñanzas de haber estado, por ejemplo, contigo, con Charitín, con Tuesca, con Jony, con todos, es... Yo decía, ¿cuál es la clave del éxito de cada uno de ellos? Porque lo que hacen, lo hacen muy bien. Y es que ustedes respetan mucho su trabajo. Se entregan a su trabajo y lo hacen, óyeme, de una manera ejemplar. Es decir, es algo... Y de ahí yo aprendí a que cuando tú haces las cosas con dedicación, con esfuerzo, con esmero, te sale bien. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Dígame, Ñuñeco. Perdón, disculpa que interrumpa a mi amigo Janchis. Pero cuando empezaron a mencionar el asunto de la película y eso, yo creía que era aquel protagonista, estaba sentado ahí con la caniza blanca, que era el de Toy Story. Ese muchacho se parece a Woody. ¿Eso es lo que le bosean en el colegio? Woody, Woody. Woody, Woody. Con razón, tú te traumatizas. No, no. Señores, no, no, esto es verdad. Yo hago el personaje de Woody, cualquier contratación, cumpleaños de niño. Estoy a la orden. Tú lo haces. Sí, claro. Ya, trae el book, ¿verdad? Yo sé de paso, vamos a cuéntanos el personaje que tienes en la película. Bueno, mi personaje es Aníbal. Él es compañero de trabajo de Voli y Robertico en la tienda donde ellos laboran. Y es un entrometido, un comeboca. Él está atendiendo a un cliente, pero está con el oído pegado en la conversación y se mete y le echa bocha al jefe. ¿También? Sí, también. Está pendiente de todo y ese es el papel de él, meterse en lo que no le importa. ¿Este es tu obra, prima? ¿Este es tu debut en el cine o has participado en otra? Sí, había tenido otros roles más cortos. Por ejemplo, tuve en Ladrones, que se estrenó el año pasado. También en Un lío en dólares, tuve una pequeña participación. Y ahora en esta, bueno, tengo un papel ya más definido, con más participación. Y de verdad le agradezco mucho a Robertico, porque gracias a él estoy aquí en Bien de Bien, porque era el que venía, entonces no pudo venir. Y me llamaron ahí. No, pero de verdad le agradezco eso de que haya tomado en cuenta los nuevos talentos para que nosotros podamos demostrar también lo que podemos hacer. Por supuesto que sí. Sí, en esta película hay una buena colección de muchachos, hay un buen equipo de talentos nobles. Sí, en este muchacho de teatro. Perdóneme. Ese muchacho es un buen teatro. Es pucheo. Ese sí. Y también estando. Y hace estando comedido. Muy bueno. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es que es la mejor formación. Cuando una gente tiene una formación de teatro, óyeme, se lleve el mundo por delante, porque ya las otras, los otros, las otras actuaciones que puedan hacer, sobre todo en cine, es muchísimo más fácil. Ya, tú es que me falta completar contigo. De igual forma, así como tú, es mi primera experiencia en el cine. ¿Este es tu debut? Sí, es mi debut. ¿Tu ópera prima? Ay, qué rico. Ella era Virgen. Ella era Virgen. ¿Tú eras? Sí, en el cine. ¿Por qué la lluvia estamos aquí? Ya, ya Robertico me hizo el favor. ¿Cómo? Ay, Dios, amable. Mira, muchachas, no te pongas a mentir una cosa. Bueno, ya. No, mira, la verdad es que, como dice Chari, maravillosa la experiencia, mucho calor humano. La asesoría de Manolo Zuna fue el acting coach de todos nosotros. O sea, súper chévere. Yulisa es mi personaje. Tiene algunas cosas mías. Así como dice, Sanchi es un poco intensa, muy buena amiga, dispuesta a hacer lo que sea por sus amigos, hasta meterse en problemas. Tiene un corazón muy grande y ese es su problema, que es demasiado buena. Y dicen que está buena, no sé. No, Yulisa no está buena. No, no, no está buena. La que está buena es la actriz que encarna a Yulisa. Ay, la verdad. No, pero estoy feliz. No, yo quisiera, tú trajiste tu teléfono. Ro, Ro. Charitín, tú tienes guasa. Yo soy el problema de la película. Charitín, tú tienes guasa, Charitín. ¿Cómo? No se lo des. Charitín, guasa, el guasa. No me desacrediste. El guasa tuyo. Pero no es de dominio público. Ay, no, y Charitín. No, no, no. Vamos a hacer algo contigo. Vamos antes de la pausa. Queremos que tú llames a un amigo o a una amiga. Ay, Dios mío. Que tú tengas en tu contacto ahí. Ay, Dios mío. Y te vamos a poner, porque ahí vamos a comenzar a calificar los puntos, ¿de acuerdo? Sí. A ti te vamos a dar este punto aquí. Si lo consigues, ya más adelante repartiremos los otros a ver cuál de ustedes o cuál de ustedes dos va al final a competir en la bola mojada. Que es un huequito que nosotros tenemos sabroso. Sí. Y te voy a contar, ¿qué te han dicho del programa, Charitín? El cual. De este. No te hablaron nada. Nadie te mintió. Nadie. ¿A quién tú te llamas? ¡Eh, aguanta! Ah. Aguanta. Te vas a como a mí. Espérate, aguanta. Tú estás llamando a una amiga. A una amiga. Sí. A una amiga tuya íntima. Sí. Era una hora, que era tú. Ok, tú tienes un micrófono aquí de solapero, ¿no? Sí. Cierto. Entonces yo quiero que tú utilices este micrófono de mano de amiga. Sí. Ponme el teléfono en speaker, en altavoz. Márcala. Y tú tienes que en dos minutos meterle todas estas palabras que yo te voy a ir mostrando en pantalla, en una conversación coherente. ¿De acuerdo? No des el nombre de esa amiga. Ay. Mientras tanto. Yo lo llamo. Timbrando. Espérate, 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 espérate. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, que se me fue el avión. ¿Se te fue el avión? Pues devuélvete, que coge el próximo vuelo. No, espérate, lindo. Ah, porque está cambiando de amiga. No me cambie de amiga. ¿A quién era que te iba a llamar que le sacaste el vuelo? ¡Mariador! Espera. Si yo llamo a esa, mi amor, el programa no lo ciega. Pero no, eso es lo bueno. Ponlo en altavoz. Yo quiero que tú llames a la otra, a la otra amiga. Dale en altavoz. La llamo a la manito. Póngale este micrófono en el altavoz y tú hablas normal. Cuidado con lo que dices. Águilo. No. Ya. Time out. No, ya lo sacaste. Gracias, gracias. Oye, adiós, Rivero. Vamos a llamar. No puedes decir nada. Yo voy a decir a quién tú vas a llamar. Yo llamé a Johnny y no le dije nada. Ya. Yo voy a marcarte. No, ven ya. Ya, ya. Ven, te voy a dar un número. No me vas a dar ningún número. Te voy a dar un número. Tranquilo. Aquí vamos a marcar este número de teléfono. Ay, Dios. Préstame el micrófono. Yo lo voy a marcar. Ella te va a abrir. Ay, bien. Espérate. Espérate. Este es uno de tus contactos. Pero si no tiene nombre, no lo llame. Tiene nombre. ¿Y por qué niña está bien? Ah, ¿quién yo iba a llamar? Está bien, ven. Ok. Se va. Ay, Dios mío. Ponlo en altavoz. Ponlo en altavoz y ponlo ahí mismo. Ten cuidado, no le hagas la advertencia, ¿de acuerdo? Se puso en altavoz. Daña el rojo. Esto fue muy peligroso. Tú me perdones. Uf. Ahí va. Tienes que ver las palabras que yo voy sacando. Y bájate el micrófono. Bájate el teléfono para que te vea la cara. Timbrando. Pégate, pégalo, pégalo. Pégalo al micrófono. El micrófono. ¿A dónde es eso? A la bocina, amor. No tenga altavoz. Claro. Yo creo que es atrapa. Silencio, está timbando. Mira las palabras que vas a tener que utilizar. Hola. Hola, linda. ¿Y tú, linda? Yo me tuve que ir anoche a decir. Es verdad. Ay, sí, yo vi que tú cogiste como un pique porque andabas en compañía de alguien. No. No. Es que Elian andaba conmigo. Ah, ok. Pero, pero Elian me pide que la lleve, pero no me dice que ella tiene que estar a las nueve y media. Claro, pero óyeme, pero no, pero las cosas que tú siempre haces, las haces por amor y eso te queda todo bien. Entonces, yo soy muy responsable. Entonces, si anda conmigo, yo, olvídate, yo le voy a dejar todo. Yo le doy todo pañalas. Por esto, y me quedé viendo los golpes. Sí, pero está muy bien. El bota la baba. Que me quedé como turbado ahora. Ay, pero tú tienes que irte a ver a un médico. Eso está fuerte, que te quede así. Que me quedé como turbado porque iba a utilizar como una palabra, pero no sé. No puedo. ¿Cuánta gente que babosa había anoche? Dijeron que más de 46 mil. Ah, ok. Ahora, esa mujer. Ah, pero mira. Pero óyeme, esa mujer. Que alistieron, tú dices. Sí, sí, sí. Pero óyeme, esas mujeres se dieron una fajada en esa actividad para que eso le quedara bien, ¿eh? Hay que reconocérselo. Hay que sacarle su comida aparte. Hay que reconocérselo, mi amor. Y hay que invitarla y hacerle una sopa, mi amor, para que se responda. Sí. Porque quedaron muy muertas. Mira una cosa. Yo me imagino que tú vas a ir a la premier de mi suegrillo, ¿verdad? ¿De la película? ¿De mi película, Ingrid? Ah, sí, a mí no me invitan, mi amor. ¿Qué hago yo? Mi amor, soy yo que estoy manejando las invitaciones. Deja tu chisme. No, porque solo por chisme. Aquí han hecho muchísimas películas. Sí, pero tú sabes que no son películas de nivel. Y yo no te voy a invitar a cosas que tú no estés de nivel. Mira, pero de todas maneras, yo lo que voy a hacer es que te voy a dar una... Óyeme, yo te voy a dar una llamada por lo menos dos días antes para que tú lo sepas después que te lleve la invitación. Porque yo sé que es una película cargada de humor y que tú la vas a disfrutar muchísimo. Claro, tan chico que yo la voy a ver. Mira. Y para que no... Y tú sabes que anoche yo pensando que tú te debiste haber ido en un taxi. ¿Por qué? Claro, hija, para que no te pasara eso, que te tuviste que ir del sitio porque fuiste con otra gente. Ah, no, pero hoy es que yo andaba con mi marido. Ah, ok. Mira, ¿y cuándo son las próximas fiestas de ese pueblo? Mira, mañana hay un baby shower en casa de la Pollo. Ah, sí. Porque ya es la llegada de su miejo, de Amelia Novo, que va a llamar Fernando Astrid. Es el próximo evento. Toda esa gente, toda esa gente le encanta dar cotorra, mi amor. La próxima boda del grupo es el 9 de abril de Soraya. Ah, sí, sí, que tú sabes que yo voy a mover mi viaje para ir para allá porque tengo la mente en eso. Tengo la mente en eso. Ese viaje, oye, me tengo que quitármelo porque quiero ir a batirme para allá. Y darle sabor a esa fiesta porque tú sabes que yo lo gozo en cantidades industriales. Es el 9 de abril. Esta va a quedar mejor que la otra. Mira, ¿te gustó mi anillo? ¿Viste qué bello quedó el anillo con la esmeralda? Pero qué bien te lo hicieron, ¿eh? Tú que peleaste tanto con esos muchachos. Ya lo sabes. Pero se destruyeron porque no se pusieron las pilas. Bueno, se involucraron en negocios tampoco porque no son muy ilícitos. No, pero el otro está bien. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero me ha quedado un poco mal con un anillo que le mandé a hacer, que quería que tuviera como arriba como en forma de fósforo. ¿Qué? Sí. Dios mío, pero es que no es mucho feliz. Bueno, pero tú sabes que yo soy así de ecléctico. Ay, Dios mío, tú sabes que en la... Mira, en la actividad de anoche me topé con una señora que me dijo, Ay, te recuerdo tanto cuando tú trabajabas con Mayra Herroble que tú andabas en una pasola. Oye, qué fresca y atrevida. Digo yo, no, mi amor, pero yo nunca he andado en una pasola. No te preocupes que a uno le recuerdan todo en esta vida. Tiempo atrás le recordaron a Rafael en una pensión que él vivía cuando vino aquí a estudiar. Ya lo sabes. Y electromecánica, loca, maima. Es que la gente es... Ya lo sabes. Eso es igual, óyeme, que ahora la mujer le ha cogido con andar con esto peinado como una cebolla en la cabeza. Que parecen, óyeme, que están como que van para el gimnasio. Mosa de la pana. Ya lo sabes. Óyeme, y tú sabes que lo que más me gusta de ti es tu sonrisa. Ay, Dios. Acabó de meter la fe de palabras, pero qué tiempo tomó. Explícale a ella, qué tiempo tomó. Pero, oye, déjame explicarte ahora qué es esto. Yo estoy en el programa bien de bien de aquí. Ponle el micrófono. Ponle el micrófono. Entonces, estamos, óyeme, esto era un reto que yo tenía que llamar a una amiga y utilizar 20 palabras. En dos minutos. En dos minutos. En dos minutos. Por eso es que tú me oíte tan desconectado, no es que tenga problema en el carro, ¿eh? Por eso te dije, yo ven acá, tú solo tenés que tomarte algo. Pero aquí todo el mundo ha gozado contigo, Ingrid. Te manda muchos besos. Hoy es número todo. Ahí está. Que te amo, me ha molido. Gracias, Ingrid. Por suerte no saliste. Esos de los admiradores que tú tenías anoche, no hablamos de eso, Ingrid. Ah, ya regresamos. Bye, te amo, bye. Ya regresamos. Ay, ay, ay. Bueno, señores, estamos contra el tiempo esta vez. Hablamos del estreno de la película, ¿cierto? Dijimos qué fecha va a ser estrenada. El preestreno el 20. Perfecto. El 20 va a ser el preestreno. Este jueves para el público. Este jueves para el público. Y a partir del 21 para todo el país. Mañana está la premiera aquí y pasado mañana en Santiago de los Caballeros. Lo que pasa es que el preestreno son en cines seleccionados de Caribbean Cinema y de Palacio del Cine. Exacto. En diferentes sitios. Ya, vamos un huequito rápido. Vamos un huequito porque Francisco de verdad que se tomó más tiempo de la cuenta en ese llamado y no le vamos a cortar. Vamos a jugar un huequito de qué animal. Yo voy a formular una pregunta a cada uno de ustedes con respecto de un animal y ustedes me dan la respuesta de una múltiple opciones que les voy a dar. Charitín, comienzo contigo. ¿Cómo rechazan las mariposas a sus pretendientes? Cerrando las alas, cambiando de color las alas o se quedan inmóviles. Cerrando las alas. Correcto. Así mismo es. Las mariposas. Sí. Ya. Pero pegaste. Tú no te lo sabías. No. Es como lógica debería ser así. Cerraron las alas ahí mismo. O las mariposas hembras cierran sus alas para evitar el cortejo de los machos indeseados por ellas. Mira tú, qué maravilla que usó las alas. E indicar de esta manera que no están disponibles. Aquí cierramos otra cosa. Ah, bueno. Pero sin embargo, oigan este detallito. Yo te digo. Cuando las mariposas vírgenes, como es el caso, no... ¿Pero de quién el caso? ¿De quién? De tú, es que en la película. Ah, bueno. Sigue. Ya. Las mariposas vírgenes hacen todo lo contrario. Se mantienen con las alas abiertas, diciéndole a cualquier macho que pase por ahí. Ah, no. Aquí no ha pasado nada. Ah, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, Dios mío. Y me disculpa. Y me disculpa. Ya. Hasta que, por supuesto, vienen su primer encuentro. Desde que dejan de ser virgen, entonces comienzan a cuidarse. A cerrar la sala. Oye tú, qué belleza, ¿eh? Es al revés. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Es al revés. Es al revés. Me voy contigo. No, no me pregunte porque ya es suficiente con la llamada. La pregunta es la tuesta. No te van a preguntar. Está bien, pregunta. Fernando Puchero, me voy con una pregunta para ti. Charitya ya tiene su punto con nosotros. Uy, tengo un punto. Es una característica, sí, y si vas al Darío consigues un punto. Sí. Es una característica del canguro macho. Orina una vez por semana, duerme hasta 15 horas de forma consecutiva o tiene dos penes. Orina una vez por semana, duerme hasta 15 horas o tiene dos penes. Duerme hasta 15 horas. Hasta 15 horas. Tú no te imaginas al canguro con dos penes. No. Pues fíjate que esa es la característica del canguro. ¿Qué? El canguro es vívido. Tiene dos penes. Y uno que se compara siempre con un toro, una vaina, con un canguro. Pero mira, y cualquiera diría que el canguro va de robo con la cangura. Pues resulta que si el canguro tiene dos penes, la cangura tiene tres orificios. ¿Qué? Qué barba. Sí. Pero el canguro, el macho que lleva a los cangurinos. Lleva, tiene tres orificios, dos para el esperma y uno para dar a luz. Ah, con ese que queda aquí una que encarazada. Señor, esos son los finales del mundo. ¿Cómo así? Entre los canguros hembra y canguro macho ya se acabó el mundo. Uno con dos y la otra con tres. Y la mariposa cerrando su baile. No, 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 no. Esto es una cosa de fuego. Esto yo me he enterado de todo hoy. Tú, Esca, querida. Vamos contigo, mi corazón. Vamos a ver. ¿Cuál de estos animales, previo a la cópula, realiza un baile acrobático? Las focas, los murciélagos o las cucarachas. ¡Guau! Está fuerte. ¿Cuál tú te imaginas? En un baile acrobático. En un baile acrobático de un merengue, de una salsa. ¿De qué tú crees? ¿En qué se hace más acrobacia? En un vallenato. ¿Cuál de esos? Un dembo hoy en día. ¿Tú te imaginas? La foca, los murciélagos o las cucarachas. Es una respuesta, vía. La cucaracha. La cucaracha no es eso. Son los murciélagos. Los murciélagos se reúnen en grandes enjambres y se persiguen los unos a los otros. ¿Cómo? Haciendo bailes verdaderamente acrobáticos. Los murciélagos que terminan en una cópula aérea. Y después de la cópula se fuman un cigarrillo. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Ya. Bueno, ahí está. Vamos a una pausa porque, Francisco, tú no quieres jugar. Bueno, aquí tiene punto. Pregúntale. Punto, un punto, cero, cero, cero y cinco puntos. No, mi amor. Después de esa conversación hay que darme cinco puntos. Vamos a ver si tú vas con Charitín. Ahora vamos a ver si empata con Charitín. Acá bien. Me voy. Francisco, ¿qué hace el delfín? El hembra, cuando no está dispuesto para copular. Golpe o cuando está dispuesto. Además, te la voy a cambiar. Cuando quiere que el macho le hace. Ajá. ¿Qué hace? Le golpea, se sumerge en el agua durante horas o emite sonidos ruidosos. Ahí lo golpea. La golpea en el fín. Cuando el delfín hembra, cuando, oye, pero cuando no está dispuesta, lo con la aleta le da un golpe corto y seco. Le dice, un vete para allá. O en el pene, en caso de que él venga en ese momento. Cuando no está dispuesta, le da su cortecito. Y mientras tanto lo otro se lo entrega. Pero tengo un punto o no? No. No lo tienes. Hacemos una pausa y regresemos al final ya con la gente de la película Ay, mi suegra y yo, de Roberto Ángel Salcedo y que protagoniza nuestra querida rubia de América, Charitín Goico. Ya regresamos con el final. Bueno, definitivamente a Francisco Sanchis le otorgaron el punto a la gente de producción por el esfuerzo que hizo con su llamado. Aunque no haya logrado meter todas las palabras en el tiempo correcto, te otorgaron el punto ahí. De acuerdo, tú vas a competir con la rubia de América con este juego de la bola mojada. ¿Qué tienen que evitar ustedes? Colocar una bolita dentro del pote que lo derrame. Pierde aquel que al colocar la bolita dentro del pote lo derrame. Si cambia de color la cinta azul es una señal de que cayó una gota y hasta ahí llegamos. Charitín, tú tienes el primero de los tiros. Ahí viene. Voy a ti, Charitín. Vamos a ver. La he hecho. Con suavidad. Ponla ahí con suavidad. Uy. No votó. No votó. No votó. Tiene que ser con una bola. Yo creo que eso no votó. Ahí está. Déjame ver. No, eso no votó. Eso no votó. No votó. No votó. Nada se ha manchado. Una bola grande. La bola que... Dale, dale, Frank. Yo te he sido un poquito más discreto, Frank. ¿Te gusta una bola grande? ¿Por qué hablar de las bolas grandes? Yo prefiero la chiquita. Ah, 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 ah. Ok. Ay, sí. De este lado, Luis. A ver, a ver, a ver. Está manchado aquí. Lo manchó. Oh, derramó de una vez. Hasta ahí llegamos, señores. Gracias, Charitín, mi amor. Un gusto. Gracias, Francisco. Son chistes. Ay, qué besos. Ya tú venías. Ya tú venías. Acabamos por hoy, señores. No se pierdan la película Mi Suegra y Yo. Comienza este jueves, Día de la Altagracia. Día 21. Día 21 de enero. Allá nos vamos a ver en el cine con todos ustedes. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Bye, bye.